Soy Isabel Quispetacuse, bachillera en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La utopiedad de los documentos son de don Carlo Parma Sécula, quien fue profesor del conservatorio y también parte de la Orquesta Sinfónica del Perú desde mediados del siglo pasado. Conocí al señor Parma cuando en algún momento de mi vida estuve interesada en estudiar música y desde ahí se entabló una amistad. A su muerte, junto con mi hermano, logramos la recuperación de estos documentos ya que estaban en peligro de ser eliminados y al enterarnos de la campaña Cuidemos la Historia del Archivo General de la Nación decidimos donarlo. La importancia de estos documentos es que estas partituras corresponden a editoriales de fines del siglo XIX e inicios del XX y estas nos dan luces del repertorio de música clásica que se interpretó en nuestro país durante el siglo XX cuando estaban en auge las orquestas sinfónicas. Esta campaña es importante porque incentiva el cuidado, la protección y la conservación del patrimonio documental que podemos tener en casa y podemos ser parte de ese proceso. Es por ello que invito a todos y todas a que sean parte de la campaña Cuidemos la Historia del Archivo General de la Nación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.